En el video pasado viajamos en Flecha Roja y nos llevamos una grata sorpresa al conocer a un operador que desde el inicio se nota su pasión y profesionalismo por el mundo de los autobuses. Parte de ello es el estándar de actuación que es, en pocas palabras, la presentación del operador a sus pasajeros. A opinión personal, creemos que debería ser obligatorio en todos los servicios ya que reafirma la conexión con los pasajeros y realza el servicio desde el comienzo del viaje. A continuación los dejo con nuestro amigo Ignacio Rico con su estándar de actuación. Gracias, gracias. Sí, venimos a dar la vuelta y pues a conocer un poquito las vallas cerras queretanas. Buenas tardes señores pasajeros, me presento con ustedes. Soy el conductor Ignacio Rico. Ustedes viajan de la unidad 1054 de Flecha Roja. Les doy la más cordial bienvenida agradeciéndoles de antemano la preferencia que han tenido con nosotros. Les recuerdo el horario de trayecto, la ciudad de México es de 2 horas 25 y a Tepozotlán 1 hora 25 a partir de este momento. Ya si en el camino se llegara a suscitar algún evento extraordinario como tráfico, accidente, manifestación o alguna condición climatológica adversa a la conducción, el tiempo se incrementa y eso ya no depende de mí. La temperatura de la unidad va a estar a 22 grados. Si requieren que le suba o le bajen me pueden decir. Así como el volumen de la película si es fuerte o bajo me dicen y lo acomodamos. Incluso si mi conducción es mala con toda confianza me lo pueden decir. Les quiero pedir de favor que utilicen su cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad tiene una alta probabilidad de salvarnos la vida en caso de un accidente. Y con esto no digo que vaya a pasar o que yo quisiera que pasara. Puesto que desde que salgo de mi casa nunca salgo con ideas de hacerle daño a nadie. Yo creo que detrás de cada persona que viaja a mi cargo hay una familia que los está esperando en casa. Yo también tengo una familia que me está esperando en casa. Entonces yo pienso que ustedes cuando viajan piden un conductor responsable, ¿cierto? Yo también me gusta llevar pasajeros responsables. Si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna duda. Ok, continuemos con el viaje y sean bienvenidos todos. Gracias.